A cuatro años de administración estatal, la rehabilitación, colocación de nuevos e incluso la digitalización de los semáforos en Chetumal sigue vigente, pero este continúa sin recursos asignados y no se tiene fecha para ello dio a conocer Jorge Alejandro Campo Galindo, subsecretario de Seguridad Pública. Existe el proyecto, se está volviendo a retomar, precisamente es algo que nos preocupa porque dentro de la seguridad vial, los accidentes desde luego son un factor importante que va desde los daños materiales, daños al patrimonio y desde luego las pérdidas humanas. El jefe policial detalló que en la ciudad capital han contabilizado 37 semáforos, de los cuales el 60% ya presenta un deterioro, pero la falta de recursos ha propiciado que al menos 22 estén en pésimas condiciones, a tal grado que en algunos los automovilistas tienen que adivinar el momento que cambiará rojo y otros fungen como nidos de aves. Instalados en la ciudad tenemos 37 semáforos, de los cuales si ya un 70% presenta ya un deterioro, el proyecto se tiene, ya son las áreas administrativas las que tienen que ver con el recurso para poder implementar y llevar a cabo este gasto. Dijo desconocer el monto de inversión por cada semáforo, aunque a principios de 2019 la Dirección de Tránsito consideró la necesidad de un presupuesto de entre 25 y 30 millones de pesos solo para reparar los semáforos ya existentes en 37 cruceros de la capital del estado y atender algunos señalamientos viales. Para Notivisión, José Palma.